Pasarán los tiempos Los sueños y los misterios de seis en seis Y los siglos, los muertos y los inquietos que alzan la voz Pasaremos todos y quedará Recuérdalo una canción La música no se toca Y que lo que va en el viento es lo más seguro No lo dudéis Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón Pasaremos todos y quedará Recuérdalo una canción La música no se toca Y no hay ley Poderosa emoción que ni el tiempo la vence No hay ley Lo que amense en el tiempo siempre quedará Quedará cuando no estemos Quedará cuando no estéis Quedará la música Que siempre la música verás Larga vida la música su majestad Que Dios guarda la música en su inmensidad Y quedará la música cuando no haya quien amar Quedará la música como un despertar Nos quedará la música es nuestra verdad Nos quedará la música es el título Pasarán los inventos y al ir con los tiempos no lo veréis Y si no me conecto las bandas más anchas y los que podréis Pasarán las marcas y los hipéis Recuerda que esta canción es música y siempre flota Y que lo que va en el viento es lo más seguro No lo dudéis Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón Pasaremos todos y quedará Recuerdo si esta canción La música no se toca Y no hay ley Poderosa emoción que ni el tiempo la vence No hay ley Lo que améis en el tiempo siempre quedará Cuando no estemos Quedará cuando no estéis Quedará la música Y siempre la música verás Larga la vida La música a su majestad Que Dios guarda la música en su inmensidad Y quedará la música cuando no haya quien amar Quedará la música como un despertar Y que viaja la música en la eternidad Que quedará la música en su pintura Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!